Con motivo de las fiestas patronales de la Victoria de Asentejo, en el norte de la isla de Tenerife, se celebró la tercera edición de la Marcha Cicloturista de la Victoria. La tercera marcha cicloturista de la Victoria de Asentejo, para nosotros uno de los eventos deportivos más importantes dentro de la programación de fiestas patronales en esta edición 2015. Más de 150 ciclistas, participantes, deportistas que se han implicado con la prueba. Con un recorrido de 83 kilómetros, los participantes salieron desde el casco del municipio para emprender rumbo al norte de la isla. Tras el éxito de las ediciones anteriores, se repitió el mismo recorrido con 155 participantes, de las cuales 10 eran mujeres. El pelotón, siempre neutralizado al tratarse de una marcha no competitiva, salió de la victoria por la carretera general hasta llegar a los Realejos, donde se siguió por la TF5 hasta Garachico. Una vez se llega a Garachico, se sube el tramo abierto de las Cruces con 6 kilómetros cronometrados, donde el mejor tiempo lo marcaría Sergio Flores en hombres y Elsa Berenféminas. Al terminar dicho tramo cronometrado, hubo un avituallamiento sólido y líquido y un reagrupamiento, tras el cual se emprendió nuevamente el camino de vuelta bajando por Icod y enganchando la carretera general hasta la Victoria. Tras abandonar la Victoria de Asentejo a las 9 de la mañana, los ciclistas volvieron al municipio, rozando las 2 de la tarde. Los tres primeros que iban delante de mí, pusieron un ritmillo que yo al principio creí que me iba a quedar, pero luego me empecé a sentir mejor y al final pude sacar unos metros y logré llegar arriba con unos metros de ventaja y, pues, nada, pude ganar. La organización de esta cicloturista creo que se lleva la palma con diferencia. Todo el mundo creo que lo ha pasado fenomenal. El tramo libre ha sido durillo, corto, pero intenso y los avituallamientos y todos han estado en el lugar, los reagrupamientos sin incidencias y yo creo que ha sido un día para repetirlo el año que viene. El consistorio victoriero sigue apostando por el ciclismo como cita obligada e importante dentro del programa deportivo de las fiestas. El tramo libre ha sido durillo, corto, pero solo 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 solo